Música Bienvenidos una vez más a CineCon McFly a esta video sinopsis con los estrenos de esta semana Esta semana tenemos estrenos bastante variados, así que bueno, vamos ya directamente con la sinopsis de cada una de ellas La quise tanto Cuando el hijo de Pierre deja a su esposa para continuar su romance con otra mujer, Pierre llevará a su nuera y nietas a una cabaña para recuperarse En esos días Pierre le contará su propia historia de amor prohibido años atrás cuando ya estaba casado Se enamoró apasionadamente de una mujer con quien tuvo una relación durante años y a la que él siempre recordará como la gran historia de amor de su vida Como reaccionará su nuera recientemente abandonada por un hombre apasionado por otra mujer Dirígida por Sabu Breitram con Daniel Lottur, Marie-José Cross, Genevieve Minch y Christian Millet Testimonio de una vocación, Edmund Valladares El film muestra el desarrollo escolástico e ideológico a través de todas las disciplinas que este artista integral desarrolla Plástica, cine, escultura, etc. Fundamentalmente el espíritu del largometraje apoya su narrativa a través de personalidades de la crítica nacional e internacional Que describen didácticamente las temáticas, las escuelas y varios de los países donde la obra de Valladares fue expuesta La síntesis o el mensaje de este largometraje documental se manifiesta sobre todo en una profunda vocación que el guión nos muestra sobre la trayectoria de este maestro Dirigida por Jaime Lozano, Eduardo López y Jorge Valencia Con Edmund Valladares, Juan Neidado, Cristina Friedman y Aravelia Valencia La princesa de Montpensier Atrapante drama ambientado en las salvajes guerras entre católicos y protestantes que quebraron la Francia del siglo XVI Basada en la celebrada novela de Madame de Lafayette Narra la vida de Marie de Messier Nuestra dama está enamorada del joven duque de Guise Pero su padre, guiado por la ambición, la obliga a casarse con alguien a quien no conoce El príncipe de Montpensier Dirigida por Bertrand Tabernier Con Mélanie Thier, Lambert Wilson, Gregory Laprince Ringut y Gaspar Ulliel Un día en constitución Este es un proyecto documental que intenta establecer un relato sobre un colectivo variable y por momentos inconmensurable 75 segundos se tardan a atravesar caminando el hall de la estación en horas pico Apenas un segmento mínimo en cada uno de los pasajeros que vivirán un día de trabajo, un momento de esparcimiento O una vigilia hospitalaria Dirigida por John Dickinson Conan el Bárbaro Un niño que pertenece a una tribu primitiva Grava en su memoria los rostros de los guerreros que han exterminado a su familia Y a él lo han vendido a unos mercaderes de esclavos Años después el joven se ha convertido en un forzudo y valiente guerrero y quiere venganza Dirigida por Marcus Nispen Con Jameson Momoa Rachel Nichols Stephen Lang Y Rose McGowan El guardián del zoológico El protagonista de esta cinta es un solitario y cuidador del zoológico Un hombre que quiere abandonar su trabajo porque es incapaz de mantener una cita con una chica De ahí que los animales a los que atiende quieran darle una mano Dirigida por Frank Coracci Con Kevin James Rosario Dawson Leslie Bip Y Ken Young Vaquero Después de recibir el aplauso y el elogio del público de otra función de teatro El actor Julián Lamar sube a su auto y se dirige a su casa El vértigo que sintió esa noche se disuelve en una sensación de amargura, bronca y desdén En la oscuridad de su mente los demás se transforman en el objeto de su furia y desazón Todo parece cambiar el día que su representante artístico le avisa de un posible casting Para el rol principal en una película extranjera dirigido por un reconocido director La fantasía de quedarse con el papel, de diferenciarse de los demás, de cambiar su estatus, su país, su lenguaje La posibilidad y la ilusión de convertirse en otro impulsan a Julián a subir la apuesta inicial De planificar un gran salto Pero del otro lado no habrá nadie, salvo el mismo Dirigida por Juan Minujín Con Leonardo Faraglia, Juan Minujín, Daniel Fanego y Guillermo Arengo El árbol de la vida La película nos habla de un grupo de personas que se embarca en la odisea de encontrar el legendario árbol de la inmortalidad El cual, de encontrarlo, les considera la vida eterna a todos ellos Además de otra serie de fantásticos poderes Dirigida por Terrence Malick Con Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain y Hunter McBride Y así pasaron todas las películas de esta semana Y variedad, algunas que vienen bastante atrasadas Pero por suerte se estrenan Tenemos para recomendar, por supuesto, Vaquero Que es aquella película de Juan Minujín Que la vienen pateando desde hace varios meses Ganadora del Bafisi 2011 Así que bueno, tiene muchos premios Y es una muy buena película Más que recomendable Después para ir a ver en familia El guardián del zoológico Si les gustó la película Una noche en el museo Es una onda así Así que para ver en familia Y reírse un poquito Después El árbol de la vida Es la gran recomendada de esta semana Dirigida por Terrence Malick Y si quieren un poco de Barbar Vayan a ver con el Barbar En 3D, en 2D Lo mismo porque la verdad que no se compara Con la versión de 1982 Con el Arnold Schwarzenegger Haciendo de este Conan el Barbar Así que bueno Después hay documentales nacionales Y películas varias Así que bueno Pueden ir con variedad Así que bueno Si no, ya saben Aquí por live stream Todos los viernes Los viernes de las semanas A partir de las 22 horas Cinecoma Fly en vivo Donde vamos a desglosar Todos los estrenos Vamos a ver tráiler Vamos a ver Música Cine Noticias Info Un poco Así que ya saben Todos los viernes A partir de las 22 horas Por live stream Cinecoma Fly en vivo Si no, ya saben La semana que viene Otro video Si no, paséis con los estrenos De, por supuesto La semana que viene Así que bueno Los encontramos Por ahí Que tengan una buena semana Disfruten de la primavera Por lo menos de este lado Adiós Adiós ¡Gracias!